...y la región de Jalpa. Hago la inauguración de los trabajos de rehabilitación de una carretera olvidada. Olvidada. La de Coscatlán al Tepeyac. La que llega a los límites con Veracruz. Una carretera siempre abandonada. Y hoy inauguramos esa importante vía que vendrá a darle condiciones de seguridad, de acceso al comercio, al ingreso de mercancía, a la salida de mercancía, a muchas formas de convivencia. Los poblanos de la Sierra Negra, por primera vez en la historia, tienen una carretera que los lleva de Puebla a Veracruz. De Puebla a Veracruz, al Tepeyac. Los que conocen esa zona podrán entenderme de lo que les estoy diciendo. Todo lo que implica, todo lo que ha implicado, nunca ha existido esa carretera.